El espacio de este espacio colaborativo de digitalización, yo recojo las palabras que han dicho tanto el presidente de Cámara de España como el presidente de la Cámara de Linares. La digitalización ha llegado para quedarse, creo que esta ciudad apostó por la digitalización hace cinco o seis años, en el 2015. Hemos trabajado de nuevamente, guiados por la Cámara de Comercio y creo que esta ciudad va recogiendo frutos. Esto es uno de ellos, esta primera inauguración del coworking en Andalucía, de coworking digital, aquel Digital Innovation Hub que nos dieron hace unos años. Estos centros de capacitación, de digitalización que van llegando y que se van implantando, más proyectos que van a haber en los próximos meses que van llegando de temas de digitalización, innovación, tecnología. Todo eso alrededor de un hub tecnológico, de un hub de digitalización que creo que esta ciudad ya tiene, que creo que esta ciudad empieza a ser un referente y que creo que tenemos que sacar todos los frutos posibles. Me agradezco mucho lo que está haciendo la Cámara de Comercio. Creo que apoyándose en Cámara de España, apoyándose en fondos europeos, apoyándose en el trabajo colaborativo con la Administración andaluza, estamos consiguiendo hitos, hitos que nos convierten en un referente. Creo que hemos demostrado en el tiempo que llevamos aquí que trabajar en colaboración con las Administraciones, con otros ayuntamientos, con los entes sociales, económicos de la ciudad da frutos y vamos a seguir por ese camino. Hoy, como ha dicho el presidente de la Cámara de Linares, aquí hay un espacio tecnológico de primer orden, con tecnología a disposición de las pequeñas y medianas empresas. Y yo le digo lo mismo que ha dicho él, yo los invito a que los jusen, a que los aprovechen, a que aprovechen a los tecnólogos que tienen alrededor, que los van a llevar en su proceso de transformación. Porque realmente PYME y digitalización es un binobio inseparable en este momento. Gracias. Gracias.